Música Bajo el título presente y futuro del deporte universitario, el jefe del servicio de deporte universitario, Aitor Caníbe Sánchez, ofrecerá el próximo 16 de marzo a las 7 de la tarde una conferencia. Está organizada por la Asociación de Federaciones Deportivas de Álava y tendrá lugar en el Salón de Grados de la Biblioteca de las Nieves de la UPV. Más información en el 945-23-02-19. Médicos Mundi ha organizado para el 17 de marzo la Mesa Redonda más cerca de África. Bajo el título Grandes Lagos, historia de una injusticia olvidada, los ponentes Joan Carrero y Ramón Arozarena analizarán esta parte del continente africano. Será el próximo 17 de marzo en la Facultad de Letras de la UPV, a partir de las 11 y media de la mañana. Más información en el 945-2880-31. La Asociación Solidaria de Ayuda ofrece una exposición y venta de productos artesanales el día 17 de marzo. Será en la sede de la Asociación en la calle Florida número 35, entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde. Más información en el 945-26-59-97. El próximo 18 de marzo el Centro Cívico LACUA acoge la obra de teatro Jaque organizada por el Círculo Solidario Euskadi. La obra de comienzo, las 6 de la tarde. En la obra se abordan diferentes temáticas en clave de humor para provocar una reflexión crítica. Los temas tratados son desigualdad de género, relaciones norte-sur y migraciones. Más información en el 945-204-402. Y los días 1, 2 y 3 de abril el Café Habana Club en la calle Beato Tomás de Zumárraga número 52 será escenario del quinto encuentro de salsa. Las inscripciones ya están abiertas y el precio oscilará entre los 27 y 70 euros. Los participantes podrán elegir entre diferentes niveles, iniciación, intermedio y avanzado. Más información en el 945-2293-97 y en el 615-169403.